Ya, buenos días, ¿sí visualizan? ¿Sí visualizan estas días positivas? Sí, ya. Sí, listen. Buenos días, estudiantes. Estoy con tercero bachillerato A en la clase virtual de lectura crítica y de mensajes. Esta mañana vamos a hablar sobre los antónimos, ¿sí? Ayúdame, estudiante Tipán Luisa, ¿qué es antónimo para ti? ¿Qué significa antónimo, Karen? Profe, pero si me escucha. ¿Sí? A ver. Espérenme, espérenme, es que se ve súper raro, por eso no sé si se me escucha. No, yo no quiero que lea esta diapositiva, solo quiero que me diga que es antónimo para usted. ¿Qué significa antónimo? Es como que algo contrario. Ya, no es que como algo. Debe estar segura de lo que usted me dice. ¿Sí? ¿Qué sería antónimo? Tiene un significado opuesto de la palabra. Ya, correcto. Es lo opuesto, el significado opuesto de una palabra. Ahora, ayúdame leyendo esta diapositiva. Andreina. Antónimos. Antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical y referirse a la misma variable. Ya, correcto. Gracias. Como dijo su compañera, Dayanela, antónimo son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. ¿Sí? Y deben pertenecer a la misma categoría gramatical y referirse a la variable. Aquí está un ejemplo, duro, blando. Variable, dureza. Y categoría gramatical es un adjetivo. ¿Sí? Estas diapositivas ya hemos visto antes cuando hemos tenido clases presenciales en la institución. Vamos a ver. Antónimos. Existen clases de antónimos. ¿Ya? Son cuatro clases. ¿Sí? Perdón, cinco. Vamos a leer. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante. Emilia Arauz está. Sí, aquí estoy. Lea, por favor. Antónimos. Existen tres clases de antónimos. Negación. Se forman agregando o quitando prefijos negativos como in, des, a, a o anti. Ya. El contrario de desamores. Ya. Gracias, niña. Existen clases de antónimos. La negación, la primera. Se forma agregando, o sea, aumentando o quitando, disminuyendo prefijos negativos como in, des, a, anti. Lo contrario de desamores. Solo quítele el prefijo des. ¿Cuál sería? Lo contrario de desamor. Amor. Amor. Porque le está quitando el des, el prefijo des. De eso trata la negación. Cuando quitas o agregas los prefijos negativos. In, des, a, anti. Listo. Amor. Lo contrario de amor sería. Lo contrario de amor sería. Perdón. No escucho, se corta. Correctos. Desamor. Aquí aumentas, agregas un prefijo. Vamos a ver los siguientes. Excluyente de dos valores. El significado de una elimina el de la otra. Ejemplo, vivo y muerto. No se puede estar vivo y muerto a la vez. Entonces, el antónimo excluyente de dos valores es el significado que elimina una de la otra. ¿Sí? Vivo y muerto. Si estamos vivos, no podemos estar muertos. Y si estamos muertos, no podemos estar vivos. ¿Sí? Elimina el significado de una palabra con otra. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos vivos, gracias a Dios. Pero hay muchas personas que han muerto por esta pandemia, por este virus. ¿Sí? Entonces, es una de las dos palabras. Estos de los significados. ¿Sí? Ya. Una elimina a la otra. Recíprocos. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Hernández. Recíprocos. El significado de una implica el de otra. No se puede dar uno sin el otro. Ejemplo, comprar y vender. Para que alguien venda una cosa, otro tiene que comprarla. Si uno no compra, al otro no vende. Pero no puedes comprar algo si no te lo venden algo. Ya, gracias. Recíprocos. Este significado, el significado de una implica con la otra. O sea, se relaciona con la otra. No puedes dar uno sin la otra. Hay una relación, una interacción en una palabra con otra. Por ejemplo, comprar y vender. Si alguien no vende, tú no compras. Entonces, es una relación. Alguien vende, tú compras. Y si no vende, no puedes comprar. Ya. Eso es recíproco. Inverso de dos valores. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante. Bedoya. Inverso de dos valores. Indica la dirección o posición inversa con respecto a la otra. Ejemplo, levantar, bajar. Ya, gracias. Inverso de dos valores. Indica la dirección o posición. Inverso con respecto a la otra. Levantar, bajar, dirección, posición. ¿Sí? Y graduales. Ayúdame, por favor, estudiante. Tipán. Tipán Edwin. Sí, Lisa. Reales. Las dos palabras se oponen de forma gradual. Hay otras palabras que significan lo mismo con diferente grado. Ejemplo. Ejemplo. Blanco y negro. Hay gris, frío, cálido. Hay templado, lelido, helado y tibio. Gracias. Los graduales son palabras que se oponen. ¿Sí? O sea, entre dos palabras hay una intermedia para que comprenda. Por ejemplo, con diferente grado. Por ejemplo, blanco y negro. Entre blanco y negro que hay gris. Entre frío y caliente, tibio, templado. ¿Sí? Entonces, los graduales es una palabra intermedia. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Listo. Listo. Vamos a resolver este talier que está acá proyectado en un documento de Word. Por favor, necesito, por favor, que tenga diccionario o se ayuden con el internet de su computadora o de su celular para ir encontrando los antónimos correctos. No sinónimos, señores. Antónimos. Lo contrario. Lo que significa el significado contrario de una palabra. Vamos con la primera resolviendo este talier. Extemporáneo. ¿Qué antónimo será? Pronto, oportuno, vigente, presente, momentáneo. Acá dice, en consecuencia, lo contrario, debe designarse aquello que se hace ejecutar en el tiempo debido. Es decir, ¿cuál será? Oportuno. Ya, déjeme borrar, estito. Ya. Es oportuno. Correcto. Vamos a ir señalando, ya. Vamos a poner un color. Oportuno. Tornadizo. 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 Constante, inactivo, inamomible, consistente, constante. Es aquel que posee firmeza y perseverancia de ánimo en sus soluciones y propósitos. Constante. Constante. Correcto. Constante. 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 Itinerante. Su antónimo es que designa a la persona que vive en un lugar de manera estable, estático, permanente, afincado, invariable, firme. Itinerante. ¿Cuál será el antónimo? Estático, permanente, afincado, invariable, firme. Encontraron. ¿Encontraron? ¿O les ayudó? Designa a la persona que vive en un lugar de manera estable, afincado. Bilordo. El antónimo es la persona solicita y diligente en las, solicita y diligente en las faenas. ¿Cuál será? Veloz, enérgico, entusiasta, disciplinado, hacendoso. Es la persona solicita y diligente en las faenas. Hacendoso. Correcto. Hacendoso. 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 Es el amo que tiene el dominio sobre el siervo y el resto de su propiedad. Monarca, señor, prelado, mayor, magnate. ¿Cuál será el antónimo de siervo? 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 ¿Cuál será el antónimo de siervo y el resto de su propiedad? Monarca, señor, prelado, mayor, magnate. Señor Correcto, señor Terciar Será, por lo tanto, lo contrario, será indisponer o enemistar a una persona con otra u otras Violentar, dispersar, apartarse, escindir, malquistar ¿Cuál será? Malquistar Correcto Altruismo En el sentido, su antónimo es el acto inmoderado y excesivo de amarse a sí mismo De atender desmedidamente los intereses personales Marginación, cicatería, egolatría, misontropía, egoísmo, lo contrario ¿Qué será? Egoísmo Correcto, egoísmo Siguiente Abolengo Es el conjunto de hijos, nietos y demás generaciones sucesivas Sucesión, herencia, conservación, consecuencia, descendencia Descendencia Ya, correcto, descendencia Pirónico Es aquel sujeto que cree ligera o fácilmente Que cree ligera o fácilmente Seguro, crédulo, flexible, conocedor, fidedigno Que cree ligera y fácilmente las cosas Crédulo Correcto, crédulo Y la última, inextricable Su opuesto es lo que puede ser comprendido fácilmente Elegible, descubierto, rutilante, entendible, explicable Entendible Correcto Listo, estudiantes Hemos terminado este talier de los antónimos ¿Tiene alguna pregunta tal vez que realizar? ¿Todo está claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Listo, gracias por haber participado en mi clase Listo, gracias por seguirme Listo, gracias por pegarle